Buenas tardes. El día que transcurre el día de hoy. Les presento un trabajo audiovisual en el cual. Cumplo con desafíos que los suscriptores me han colocado. Iniciemos. El canal ha llegado a los 500 suscriptores. Algo que nunca pensé que lograría. Me siento feliz por haber logrado esta meta y por eso hice este especial en el que los suscriptores me pusieron retos de Paybar 2. Pásate la cárcel de Paybar en menos de un minuto. Para completar este reto tuve que usar el contador de tiempo para ver si podía salir de la cárcel en menos de un minuto. Cabe aclarar que este tiempo es el tiempo en el que salgo afuera de la cárcel pero no el tiempo en el que completo el evento. Y como pueden ver. Salí de la cárcel en menos de un minuto pero no completé el evento porque lo considere innecesario. Pasemos con el siguiente reto. Reto a robar el bocín con el furgón de helados. Para este reto utilizaré el furgón de helados para robar el botín. Pondré cámara rápida para evitar que se haga tan largo el video. Pondré cámara rápida para evitar que se haga tan largo el video. Pondré cámara rápida para evitar que se haga tan largo el video. Pondré cámara rápida para evitar que se haga tan largo el video. Reto cumplido Pasemos con el siguiente Dos usuarios me pidieron que subiera un helicóptero a un tanque Lo iba a destruir como decía Brian Gamer pero algo lo impidió Para este reto utilice un helicóptero y lo estacioné arriba de un tanque Yo lo hice encima de un tanque siendo tripulado por un bot ya que si fuera un tanque vacío sería muy fácil Ya lo estacioné Lo iba a destruir pero el bot me mató Pasemos con el siguiente Varios usuarios me pidieron que cruzara el puente de Fredom City con el furgon de helados Para este reto me puse hasta aca atras para tomar velocidad y no caer al agua Listo He cruzado el puente con un bocho de helados Pasemos con el siguiente reto Disparar todo tu arsenal y que todo el arsenal este al máximo de su cantidad Para este reto puse todas las armas al máximo y comencé con el lacer hasta acabar con la escopeta Adelantaré hasta el minuto en el que vacíe la escopeta ya que todo el video dura 7 minutos Y ya dispare todo mi arsenal Este reto fue tardado pero ya lo completé Pasemos con el siguiente Te reto a que salga tu cara Esto era algo que tenía guardado para un especial siguiente Pero como es un reto lo tengo que cumplir Esta es mi cara Varios usuarios me pidieron que volara por los aires con el coche a cohetes En este reto seleccione esta parte porque tiene una rampa para volar con el coche a cohetes Ya volé con el coche a cohetes Pasemos con el siguiente reto Acumula 30 taxis En este reto pensé en robarle los taxis a los bots para evitar robar vehículos de otras personas Pero esto era muy difícil por los bots así que decidí usar otro método Después de mucho trabajo por fin acumulé 30 taxis En cada fila hay 6 taxis De una vez aprovecho para hacer el reto de llenar un estacionamiento y explotar todo porque es tardado hacer esto Reto cumplido Pasemos con el siguiente Para este reto necesitaré retroceder un poco para tener velocidad y así voltear el tanque Reto cumplido Pasemos con el siguiente Varios usuarios me pidieron subir un tanque a otro tanque Para este reto seleccione esta parte para subir los tanques porque en otra parte era más complicado El tanque de arriba se cayó Lo voy a volver a intentar Y ya subí un tanque a otro tanque Pasemos con otro reto Encontrar un vehículo especial sin ser seleccionado Afortunadamente mientras grababa el reto de los tanques vi que había tráfico y cuando fui a ver había un helicóptero Si piensan que lo puse yo me voy a subir para que vean que está tripulado Pasemos con otro reto Ir a máxima velocidad en un coche y al pasar junto a otro coche subete a ese coche Este reto lo hice en una carrera con pugs para no robar un coche de una persona Reto cumplido Pasemos con el siguiente Te reto a que un gran número de policías te persigan a pie y hacerlos explotar por una bomba Para juntar policías utilizaré un método el cual es disparar al suelo para evitar dañar personas y así atraerlos a pie Ya tengo 10 policías a pie Pero no los explotaré porque no me gusta matar peatones además de que son compañeros del trabajo Cumpliré el reto de meterlos a la casa secuestradora Reto cumplido Pasemos con el siguiente Te reto a que vayas a lo más alto de pie y back con un helicóptero y caigas en la zona enemiga y te lleves el booking Bueno Tomaré este helicóptero y me dirigiré a la zona del enemigo Aunque no caí en la zona exacta caí muy cerca Ahora me llevaré el botín Para hacerlo más difícil me iré a pie y no usaré armas para atacar pero si para ir más rápido ¡Gracias! 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 Reto cumplido Pasemos con el siguiente Te reto a que le pongas un explosivo a un pug de carreras y te tires un misil cuando ya estés en el suelo No sé si cuando me tire un misil significa que me mate o que el misil me haga daño pero no me mate Yo pienso que es la primera Antes de morir voy a decir Reto completo Terrupado que en una partida uses la pistola y el furgón de helados Bueno En mi caso yo puse una pelea con el furgón de helados y sin armas Para evitar que el dispositivo se quede sin almacenamiento solo llegaré a los 5 asesinatos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te reto a que con el truco del coche salgas volando y caigas en un edificio. Bueno, me puse aquí para tomar impulso y así caer en un edificio. Te reto a que con el truco del coche salgas volando y caer en un edificio. No se quede sin almacenamiento. Música Reto cumplido. Pasemos con el siguiente. Te reto a que encuentres un nuevo misterio en Payabag. Buenas noticias. Tengo tres cosas que mencionar las cuales he visto pero no he visto a nadie que hable de ellas. La primera es algo que ya mencioné que me ha estado pasando en Payabag y ayer mientras grababa cuando comparé los sonidos esos no eran normales. Lo segundo es algo que todo jugador de Payabag 2 ha visto pero nadie ha dicho algo de esto. Y lo tercero es algo que está en Destra City y que la primera la mencioné en un video pero la otra no. Hasta ahora nadie ha hablado de eso y no se que significa ya que tiene unos símbolos o letras extrañas. Estas cosas las diré más detalladamente en próximos videos. Te reto a ganar una carrera sin frenar o bajar la velocidad. En Estra City hice una carrera con pugs de carreras en la pista de The Big Freese. Para comprobar que no baje la velocidad active la opción de mostrar toques. Música 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 Te reto a ir a máxima velocidad con el coche a coche. Música Para este reto seleccioné la avenida de Corona City para tener velocidad. Música 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 Reto cumplido Reto a que busques el coche a cohetes Lo que yo entendí es que busque el coche a cohetes en los mapas así que lo busque en Corona City Este se ubica cerca de la base 5 en el modo definible El segundo coche a cohetes se ubica en Destra City Música Para hacer el estacionamiento de patrullas utilice el mismo método de los taxis y el mismo estacionamiento. Después de algo de trabajo lo llené. Pasemos al siguiente reto. Bueno, aunque ya me había pasado epílogo me lo volveré a pasar por el reto. Para que el vídeo no se haga más largo cortaré hasta donde ganó el evento. Reto cumplido. Pasemos con el siguiente. Te reto a que vueles al límite del mapa con un helicóptero y caer en una piscina. En este reto utilizaré este helicóptero para caer en esta piscina que es algo pequeña. Aquí vamos. Reto cumplido pero me ahogó. Saludos para... Lilola. José Landy. Víctor Eduardo. Bueno. Hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.